Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Café Perfumes. Hoy venimos a traerle una reseña de este perfume que a mí me encanta mucho. Ya veremos a Adriana. Thank U, Next de Ariana Grande. Y antes de seguir, ya va. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Un perfume de Ariana Grande donde solo tienes dos opciones. O lo amas y lo quieres usar 24-7, o lo odias y no quieres tener a nadie cerca. Acá tenemos el Thank U, Next de Ariana Grande. Este perfume salió en el 2019 y está posicionado nada más y nada menos que en el tercer lugar de los 5 tops de Ariana Grande más famosos. Este perfume salió a la par que su canción, obviamente muy famosa, Thank U, Next, dedicada a todos sus ex. Donde el frasco es este corazón que representa un corazón roto y todo el tema. Y el frasco por dentro, dentro puede salir y volverse algo más llevadero en cartera o en una maleta, digamos. Pero para efectos de peinadora y de vestir, pues esta fragancia y esta presentación está genial. Un perfume totalmente jovial, totalmente jovial. Es, tú lo hueles y vuelves a ser esa chica de 15, 17 años con esos planes, imaginación y objetivos y quizás buscando qué hacer, cuál es tu futuro incierto. Este es el perfume que te recuerda a esa persona. Si tienes a una sobrina, a una hija o a alguien cercano de esa edad más o menos, te aseguro, te aseguro que este perfume lo va a querer en su peinadora. De regalo de cumpleaños, navidad, día de la mujer, día de cuando quiera. Este no va a fallar como regalo. Si tienes a esa chica de esa edad más o menos, probablemente lo va a querer. ¿Por qué les digo que este perfume o lo amas o lo odias? Porque este perfume trae toda la combinación de dulces que pueda traer, creo que un perfume. Es un perfume dulce, es un perfume de coco, es un perfume almendrado, avainillado. Sus notas principales, apenas te lo aplicas, tienes ese olor de... ¿Saben cuando destapan una muñeca nueva? O sea, es olor a Barbie, es olor a frambuesa, a dulce, porque sí, porque es un dulce de frambuesa genial. Pero luego, a los 2-3 minutos, viene ese olor a coco, ya más sabrosito. Y ya luego, al pasar una media hora, 40 minutos en piel, te quedas un coco cremoso, con ese toque de macarrones dulces que tiene de fondo el perfume y que no muchos sabían. Uno se pregunta, ¿qué es ese olor que huele? Es que sí huele a macarrones, huele a galletitas de coco, huele a... Sí, ¿sabes? No sé, cuando entras a una pastelería y están haciendo una torta, o están horneando algo y tienes ese olor, es que huélelo, huélelo. Te recuerda ese... Es demasiado sabroso si eres de esa línea. Pero si no te gusta ese tema dulce, 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 no te lo recomiendo. Esto no es un perfume de comprar a ciegas, para nada, para nada. Ni para regalar, si no conoces los gustos de la persona o si la persona ya no es tan jovial. Si uno es una persona joven, no va a tener problema en usar un perfume dulce, porque cuando estamos en esa edad, queremos el meloso, el dulce, el sabroso, el oler y... Llamar la atención y lo vas a lograr. Llamar la atención, exacto. Exacto, pero si ya pasaste esa etapa, tienes que probarlo. Tienes que probarlo tú o la persona que lo vaya a usar. Tienes que probarlo porque sí es... Y ojo, tiene adicional a hacer dulce y todo este tema de combinado, también su proyección y estela es moderada, alta. O sea, su duración es más o menos 8 horas en mí. Y he visto reviews donde le demoran 10, 12 horas. En ropa demora días, días, o sea, días el perfume acá. Tiene que gustarte mucho para que puedas disfrutar tanto tiempo de ese perfume. Vas pasando y vas dejando la estela. Muchas veces lo aplicamos acá en nuestra tienda y los clientes se vuelven, ¿qué echaste, qué echaste? Les encanta. Ajá, pero cuando se lo aplicas en piel, muchos dicen, wow, yo lo quiero, dámelo. Y muchos dicen, nada, o sea, no lo quiero ni cerca, ¿no? Qué rico como olerlo de lejos, pero en piel no lo quiero tener. Ok. ¿Para qué clima yo lo usaría? A mí me va genial para el clima cálido de Venezuela, probablemente en general para países cálidos. Lo puedo usar en el día perfectamente, lo puedo usar en la tarde. Y si me echo dos retoques más en la noche, creo que me hago notar apenas entramos. O sea, vamos, no sé, vamos al cine o vamos a cenar o vamos con una tarde de amigos, probablemente alguien me diga qué perfume estás usando, porque sí invade el espacio de los demás. Sí, si estás en una reunión, estás en un grupo, sí se hace notar muchísimo. Así que mi recomendación, este perfume a mí me gusta muchísimo. Tenemos personas cercanas que lo aman y hay personas que lo odian. Así que mi recomendación es que lo pruebes si eres de esas chicas que, bueno, ya pasó esa etapa jovial y quiere un perfume que lo recuerde, pero tampoco quiero abusar de ese estilo de aroma. Entonces, bueno, te invitamos a probarlo, te invitamos a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal y nos digas qué tal te parece Ariana Grande y si has probado algún otro de ellas, cuál es tu favorito de su marca.